Buenas tardes, nada más el surgimiento de esta autodefensa aquí en Mezcala, ¿a qué se debe? Se debe a tanta, a la ola de violencia que hemos últimamente tenido aquí en este pueblo. Tanto secuestro, tanta extorsión, ya estamos cansados, ya no aguantamos más, pedimos apoyo al gobierno y el gobierno no nos escucha. Así que pues, lo que queremos es paz y pues estamos levantándonos en armas para defender nuestras familias, porque ya no se puede otro. Es un levantamiento que viene desde la sierra, ¿no? Desde Leodoro Castillo hasta... Este movimiento surge aquí, es de aquí, los de Leodoro Castillo nada más vienen a apoyar, porque somos Pueblos Unidos y pues no queremos más delincuencia. Ya no se puede transitar en las carreteras en la noche, ¿hay extorsiones en esta población o cuál es el motivo? Hay mucha extorsión, hay mucho robo de ganado, robo de vehículos y secuestros que hemos tenido últimamente y pues no, ya estamos cansados, ya no queremos más. ¿Y falta la seguridad? ¿No hay seguridad del Estado aquí? Pues el gobierno sí, sí entra, pero pues está coludido con ellos y pues ya estamos hasta la madre, ya sí que queremos pues este paz ya. ¿La población de aquí les pidió apoyo también para entrar a...? A cuidar así, a cuidar a las familias y cuidar lo que nos pertenece, pues. ¿Cuántos pueblos son aproximadamente? Como 20 pueblos más o menos. 20 pueblos. Eduardo Neri... Eduardo Neri, Amatitlán, Tenantla, Carrizalillo. Es de arriba de la mina, ¿no? Sí. Este, Carrizalillo también están. Sí, todo, todo. ¿De aquí en adelante van a dedicarse a...? Vamos a dedicar a cuidarnos nosotros, porque no hay pues no hay gobierno que nos apoye y no. ¿Ya habían exigido por la vía...? Ya habíamos hablado y no, pues no nos escuchan, así que pues sale lo mismo, así que pues no hay de otra más que cuidarse. Pues es una población donde hay mineras aquí, ¿no? Principalmente... Sí, hay mucho... se corre mucho recurso y pues es... es por lo mismo que... que la gente mala quiere entrar a estar extorsionando, estar este... robando. Y la población, ¿cómo lo recibe? La población pues está... está contenta de que se haga esto y... pues le vamos a echar ganas. Bueno, amigo lector del sur, usted acaba de escuchar, en estos momentos nos encontramos en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, donde hace unas horas surgió una autodefensa, sobre todo también en defensa contra la delincuencia, ¿no? Bueno, principalmente extorsiones, secuestros, es lo principal aquí en Mezcala, ¿no? Lo que estamos viendo son un grupo que viene a apoyar a esta población de Mezcala y se encuentra en estos momentos en la plaza central de esta población. Eh... hace unos minutos también bloquearon la carretera, han exigido la intervención del gobierno, de las autoridades para que se reúnan con ellos, sobre todo la situación de este pueblo que se encuentra dentro de un cinturón minero y que ha tenido muchos... Eh... sobre todo también mucho acoso en Carrizalillo, hay que recordar el... del tema, ¿no? De los cuarenta y tres hubo un problema ahí con grupos que casi prácticamente corrieron medio pueblo, ¿no? De Carrizalillo, sobre todo también un pueblo minero. Pues bien, amigos, es parte de lo que está ocurriendo aquí en el estado de Guerrero. Hace unas horas estuvimos en el poblado de Ocotito, también exigían justicia por un joven músico que fue ejecutado y... ¡Vamos a los unidos! ¡Vamos a los unidos! ¡Vamos a los unidos! Bueno, ahí están los pueblos que vienen a Mapoyo, a Mezcala, los que estamos aquí en la plaza de Mezcala. Hace unos momentos estábamos en Ocotito, donde también un joven que había sido ejecutado el miércoles en Chilpancingo, pues aproximadamente 500 pobladores salieron a marchar, ¿no?, para exigir justicia por la muerte de este estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues es parte de la información que tenemos, estamos en Mezcala, hace unos dos horas aproximadamente bloquearon la carretera federal para exigir una intervención del gobierno, un diálogo, lo que nos han mencionado, y también pues está el surgimiento de una nueva autodefensa aquí en la población de Mezcala. La entrada del Cinturón de Oro para Tierra Caliente, hay que recordar que también cerca de aquí están las minas de Media Luna, que pertenece al municipio de Ococula, y es prácticamente la entrada hacia el Cinturón de Oro que se encuentra en esta parte del estado de Guerrero. Pues es parte de lo que pasa aquí en el acontecimiento informativo de esta tierra suriana, y recuerda, amigo, que el sur está en Guerrero y también está en video. Que tenga buena tarde, es parte de la información de este domingo que se generó hoy domingo 28 de mayo del 2017. Estaremos informando la situación del acontecer diario de la información, y sobre todo también pues estamos en el lugar donde se está generando la noticia. Vamos a suspender la transmisión, que tenga buena tarde y esté al pendiente de las transmisiones de su periódico El Sur.